Bueno, pero lamentablemente han habido problemas en este fin de semana anexado al carnaval. Como el que sucedió ayer, una iglesia fue hasta la zona de la Angostura a pasar un día de campo. El agua de la Angostura, en la zona de la Angostura creció, hubo una crecida importante del río, ahí se ve el oleaje. 27 personas quedaron atrapadas en un lado del río. Tuvo que ir gente de los grupos de rescate de la Gobernación y también del FUNSAR para intentar rescatar a estas personas. Finalmente fueron rescatadas todas sin ninguna mala novedad. Reiteramos, entre estas 27 personas se contaban 15 niños aproximadamente, entre 13 y 16 años, que no pudieron moverse. La mayoría de la gente de esta iglesia, que es la iglesia evangélica de Bolivia, de la zona del Plan 3000, pudo salir por sus propios medios. Hubo un grupo que ya no les dio y tuvieron que ser rescatados de esta manera, ya entrada la noche en el último día del carnaval. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ele ya está llegando! ¡Ya no falta nada! Para bañarse, estaba suave el agua y de golpe llegó el río y no podíamos pasar más. Ahí nos quedamos. Nosotros vinimos de Plan 3000 con la iglesia, un día de paseo. Un miedo por mi hijo más que todo, que era chiquitito, tenía hambre. Mi nombre es Vladimir Escor, Franco. ¿De qué se pasa por ti? De que me iba a ahogar. Estaba almorzando uno más, me fui a bañar luego, estuve calnando. Fui allá al frente, persiguí a unos amigos. Y de repente, poco a poco subió el agua y nos quedamos allá. ¿Está fuerte la comisión? Está fuerte, más, más estaba ya, calmó ya. ¿Y de qué hora estaba allá? Desde las 12, debes decir. Mi hermano, a veces se lo había llevado a mi hijo, yo me fui detrás de él. Y ya cuando estamos ahí, ya empezó a aumentar más el agua.